Rápido a economía. Yo creo que acabemos esto para que no se nos haga tan tarde, 10 y 51 de la noche. Nos cogió la noche y seguimos. El veto en economía, ¿no? Beto petróleo ruso, Unión Europea. Bueno, entonces, este veto, lo que va a ser, ¿para dónde se va a ir el gas y el petróleo? Bueno, ya lo tiene organizado desde antes. Putin es un tipo que, y ellos, los que están con él, lo tienen todo muy fríamente calculado desde antes que se iniciara la guerra. Todos los panoramas, plan A, plan B, plan C, plan D, bueno, a la Z. Entonces, ellos saben que con el tiempo, Estados Unidos, que quiere tener ese poder económico a través de los recursos del petróleo y del gas, a Europa, y Europa se quiere zafar de Putin porque Putin los tiene aquí dominados. Y se van a pegar un tiro en los dos pies y en las dos manos porque quieren rápido dar el veto y cerrar ese grifo para no seguir dependiendo de Rusia. Pero, ¿qué pasa? Que ellos no están preparados ahorita y eso se va a demorar para que ellos puedan tener la sostenibilidad en el tiempo y no peligrar su economía, que ya viene muy devastada por la pandemia y por muchas cosas. Entonces, ¿qué va a hacer? Él coge su petróleo, su gas, sus derivados, aún, porque esto se extiende también a los granos y a otros metales y en fin, todo lo que Rusia exporta, lo manda por Asia. ¿Y Asia qué hace? Lo convierte y lo manda para Europa. Más caro. Ahí vemos cómo es Putin y cómo es los rusos, que no son cualquier pendejos. Y yo se los decía, esas sanciones a Putin le valen tres pepinos, no sirven para nada. O claro, los presiona, sí, les afecta, sí, pero ellos ya tienen unos planes muy bien trazados. Y China es uno, el Asia, donde les dan la mano a Rusia porque necesitan de los rusos. Tanto por, yo se los explicaba en un programa, tanto por cuestión del armamento y tecnología que utiliza Rusia, como de estrategia militar, como de recursos, porque ellos necesitan también. Y ellos necesitan el apoyo entre ellos para que no estén solos, para pelear contra Europa y Estados Unidos. Entonces, él le da la vuelta, lo transforma por Asia, lo vende en el mercado ex-eudo negro, si lo queremos llamar así, a un precio más bajo, pero sigue facturando a Putin. En fin, don Putin tiene esa vaina prendida a toda marcha para vender, para sacar. Entonces, se vienen momentos muy críticos para Europa por solidaridad con Zelensky, solidaridad con Estados Unidos, presión de Biden, y esto va a ser fatal, y esto se va a ir hasta conflictos políticos entre Estados Unidos y Europa, porque Estados Unidos quiere seguir dominando Europa y Europa no se quiere dejar dominar. Varios países van a decir, no, qué pena, señor, no es lo que usted diga, porque eso nos perjudica. Economía en directo a América de France 24, Luis Méndez conmigo en el estudio. Luis, bienvenido, feliz mañana de miércoles, ya mitad de semana. Vamos a iniciar entonces con la tensión entre Rusia y Ucrania, porque la empresa petrolera Gazprom anunció que mantienen suministro de gas hacia Europa. Eso luego de que Ucrania anunciaron una interrupción del tránsito del suministro de este producto, Luis. Así es, Raúl, hay que señalar que esta petrolera en un primer momento había manifestado que la acción ucraniana que consiste en cambiar la entrada de flujo de gas era imposible, pero muy temprano, para Occidente, señaló que los envíos se habían reducido. Esta reducción pasó, según la agencia de noticias Reuters, de 95,8 millones de metros cúbicos a unos 72 millones de metros cúbicos, aunque se desconoce si con el nivel de flujo actual se mantiene la línea con las solicitudes de los países europeos. Pero el regulador de energía de Alemania también informó que los volúmenes de importación se mantienen estables. Ucrania había expresado que debido a una causa de fuerza mayor, era imposible seguir transportando el gas desde el punto de conexión de Sokravikia, el cual, en teoría, representa un tercio del flujo total que Ucrania transporta de gas a Europa. Pero, por otro lado, recordemos que muchos países han reducido o han vetado la importación de hidrocarburos rusos como medida para presionar la salida de las tropas rusas del territorio ucraniano. Por ello, le respondió Sergey Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno ruso, quien se encuentra de visita en Oman. Escuchemos. Tenemos suficientes compradores para nuestros recursos energéticos y trabajaremos con ellos. Y que Occidente pague mucho más de lo que pagó a la Federación Rusa y que le explique a su población por qué se está empobreciendo. El ministro de Exteriores, Sergey Lavrov, asegura que le sobran compradores de petróleo. Así que Occidente, dice Lavrov, lo pagará más caro que el resto y que luego se lo expliquen a su población. Es la última reacción de Rusia ante las sanciones y ante la crisis del mercado energético europeo. El ministro de Economía alemán... Un día después de que la Cámara de Representantes estadounidense aprobara un gigantesco compromiso financiero de casi 40 mil millones de dólares para Ucrania, la determinación duradera de la Unión Europea de confrontar al presidente Vladimir Putin fue puesta a prueba este miércoles. A pesar de haber aprobado ya cinco paquetes de sanciones contra Moscú, Hungría emergió como el saboteador de un embargo petrolero, la medida más dura hasta ahora, ofreciendo un ejemplo de cómo podrían desarrollarse fracturas entre los aliados en beneficio de Putin. Sobre todo porque este embargo infligiría daño a las propias economías del bloque. Reconocemos que Hungría y otros países sin salida al mar y que tienen una dependencia energética significativa del suministro de petróleo ruso se encuentran en una situación muy específica que requiere que encontremos soluciones específicas. El conflicto parece a punto de interrumpir algunos suministros de gas a través de un gasoducto desde Rusia, ya que Ucrania dijo que detendría el tránsito de aproximadamente un tercio del gas ruso que atraviesa sus fronteras hacia Europa a partir del miércoles, debido a las interferencias rusas en los procesos técnicos y la falta de garantías en el tránsito. Al mismo tiempo, el secretario general de la ONU ofreció una visión pesimista sobre el futuro de la guerra en Ucrania. Estaba claro para nosotros que en este momento no hay posibilidades inmediatas de un acuerdo de paz o posibilidades inmediatas de un alto al fuego global. Según la inteligencia estadounidense, la región del Donbass podría caer pronto en manos rusas, mientras las fuerzas de Moscú siguen golpeando el área y abren la posibilidad de anexarse la región de Kherson. Por otro lado, los ucranianos continúan alejando a los rusos de la zona de Kharkiv, en el noroeste. Entre tanto, la guerra de Putin sigue acercando a los países occidentales. Finlandia y Suecia están listas a entrar en la OTAN y firmaron ya un acuerdo con el Reino Unido, que se comprometió a defender a cualquiera de las dos naciones si es atacada hasta que no entren en la alianza. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.